¡Bienvenido a Monteloso! ¡Bienvenido a Monteloso! ¡Bienvenido a Monteloso! ¡No me oyeron! ¡Eh! 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 ¡Se pica, eh! ¡Se pica, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Brasil! ¡Macha a tu cara! ¡Quiero ver quién paga! ¡Pra gentificación! ¡Brasil! ¡Cuánto negocio! ¡Cuánto negocio! ¡Esta letra! ¡Qué lena! ¡Señoras y señores! ¡Así con este comienzo a toda energía! ¡Sí, señor! ¡Se va! ¡Se va el campeón! ¡Se va el pelado! ¡Se va el pelado! ¡Se va! ¡Se despidió ayer! ¡Bien echado! ¡Bien echado! ¡No! ¡No fue echado, Monteloso! ¿No lo echaron? ¡No! ¡No lo echaron! ¡Se regresa de Ecuador! ¡Qué raro! ¡Por lo general uno lo echa! ¡Nunca! ¡Nunca se va! ¡A no ser que salga campeón! ¡Eh! ¡Sale campeón! ¡Eh! ¡Vuelven! ¡Volví a la tapita! ¡Volví a la tapita! Mariana, para vos que me criticaba sin tapita, que no era lo mismo. ¿Soy el mismo hombre sin tapita o con tapita? ¡Ja, ja, ja! Lo importante es lo de adentro. ¡Claro! Todo lo que yo tengo adentro, los riñones, el hígado. ¡Ay, Montel! Tengo los dos pulmones, los dos. ¡No! Increíblemente los tengo los dos. Tengo intestino grueso, intestino fino. Tengo chinchulines, tengo... ¡Ay, qué dice! Paramonte, pensé que lo hacía en el aeropuerto, porque Jocas ya está en el aeropuerto por partir. Pensé que usted también. El que ríe último, ríe mejor. ¡Opa! ¿Eh? Imaginate que Jocas ahora debe tener las piernas como un acordeón. Bueno, porque está lo último, pero está riendo mejor. Porque está lo último. Claro, porque el que ríe último, ríe mejor. Si puede reírse, porque a las cuatro horas de viaje el olor que sale de ese baño... ¡No! ¡Qué dice! A lo último es lo que te pasa. No tenés pantallas, no se reclinan así, tú tenés el baño. ¡Qué locos! Y a veces te ponen uno que te va pegando con un látigo así. ¡No! ¡Ay, no! Bueno, señores... Salió el último... Y sácate el sombrero cuando lo digas. Fidalita. La, 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 la... Y sácate el sombrero cuando lo digas. General Artigas. No. El último rostro de Artigas. Es este. Con inteligencia artificial le hicieron este... Sí, con inteligencia artificial. Llegaron a la conclusión que ese era el rostro... Y se presentó en la feria del libro. En la última feria del libro. Y hay más de 50 rostros de Artigas. ¿Se dan cuenta? Cada uno hacía el suyo. Claro. ¿Entendés? Conversión, claro. Y debe haber sido porque como era, era contrabandista Artigas, ¿sabían? Entonces, claro, precisaba todo. Caras diferentes para ir pasando las aduanas. Claro, para meter los garotos. Y chisticholos, todo eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Artigas al rey y la guayabada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mujica. ¿Se acuerdan del lío que metió, que dijo... Sí. Eh... Que dijo, bueno, que Coce tenía ventaja por ser mujer, la mujer está de moda. Ahora presentaron el libro con Sanguinetti, que me hubiera dado la vida por estar ahí. Esa... Ah, y esa charlita yo también. ¡Ay! Me hubiera encantado. Ese mano a mano chiquito ahí entre ellos. Esos dos ahí, maravillosos. Pero, Mujica, fue la intendenta a Coce. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la quiso arreglar. Y cuando vos la querés arreglar y no. La quiso arreglar y le dijo, señora intendenta, gracias por estar acá. Y no sé cómo hace para conservarse tan buena moza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Con la tarea que tiene. No sé cómo hace. Solo las mujeres. Y ahí seguían embarrándose. ¡Ja, ja, ja, ja! Es una media. Abre la boca para meter la pata, dice Pablo. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, guambia, Pepe, con esas cosas. Porque... No se enteró, Pepe, que no... Ahora no es piropo, no se puede piropear. ¡Ah! Y no, 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 están contra piropo, no se puede piropear. No podés piropear a la mujer porque le estás invadiendo. ¿Qué ha quedado el piropo? La estás invadiendo, la estás invadiendo, Pepe. No es tan tajana. No sé, no, no, no. Yo a Mariana la piropeo, pero con una confianza. El tema es que a los políticos hombres no se les está haciendo referencia si es buen mozo o no. Por eso. Pero además, vos le piropiás, claro, ¿qué le vas a piropiar a la música? Las crolas. Se cortó las uñas, viendo, Pepe, viendo, Pepe. Lo que pasa es que también, claro, vos le decís, por ejemplo, qué linda que sos, y te dice, ¿y a vos qué te importa si soy linda? Soy linda porque yo soy linda. Y chau, no podés. No, lo que pasa es que estoy arrepentido de lo que dije el otro día, y lo quiero decir para arreglarlo un poco, es que qué buena moza que estás, Carolina, y que seguramente por eso llegaste intendenta. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Y seguía rodando por la bajada, dijo, pa, 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 se daba contra todos los postes que iban pasando, pa. No se puede, Pepe, violín en bolsa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es lo mejor que sea una campaña? No se va a que sacar. Rodríguez, no cubre caso. ¡Buen Dios, Rodríguez! ¿Qué te parece si tomamos un mate? ¡Qué lindo! ¿Qué te parece si tomamos un mate? Es maravilloso. ¿Cuál es esta? ¿La auténtica, no? ¿Qué es la auténtica, la auténtica? ¿Qué te parece si tomamos un mate? ¡La selección! O si no, qué decía, o mejor, desayunar champén. ¡Não! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Como decía, la otra. ¡KA, robiltá! ¡Karlot! ¡KA, ballot! ¡No! ¿ ein pobo hinchar? mahdoll, eh, ja, ja. ¡Na, pepe, tranquilo! ¿La muchacha está media boba? ¡ neo, argentina! ¿ La selección argentina eligió una yerba maturuguaya? y enfureció a la industria argentina. Están que vuelan. Están que vuelan. Mostraron así toda la pimba para allá. Mirá. Y todas las campañas que se habían hecho. Toda la cosa. Y ellos, entonces, están re calientes, ¿no? Al parecer fue Messi quien introdujo a los jugadores argentinos el uso de la marca. ¿Verdad? De la marca de acá. La noticia también causó malestar en todas las yerbateras argentinas. ¿Aquí estaban todos los noticieros con eso? ¿En serio estaban todos? Nos hicieron argentinos diciendo, Selección lleva a yerba uruguaya. Indignación. Traición. ¿Qué querés? La yerba argentina tenés que llevarla en un camión. Como de UPM. Claro, llevarla todos los troncos para allá. Lo que pasa es que, claro, Messi tomaba mate con Suárez. Ahí se la dio a Suárez. De Pau tomaba con José Man en el Atlético de Madrid. Ahí se la dio a José Man. En una época, Forlán se la daba a Zairanara. O sea... ¡Excelente! ¡Excelente! Quiero pedir disculpas. Fue el Pepe, fue el Pepe, decía. ¡Excelente! O sea, por eso muchos argentinos saben la calidad de nuestra yerba. Claro. Además, la yerba argentina, ¿saben cómo es? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan del grupo Pareceres? Aquel de Canto Popular. Sí. Mucho palo pa' que aprenda. Mucho palo pa' que aprenda a no volar. Claro. No se te vuela. A Lugano. A Lugano le gusta la yerba argentina. ¿En serio? Mucho palo, ¿no? Claro. A Lugano le gusta la yerba argentina. Habría que... Claro. Habría que reversionarlos algunos, ¿no? No, pero ellos tienen esa onda. Juez, como le dicen árbitro, señorita, señorita. ¿No viste que empiezan a gritar señorita el juez? Eh, niña, eres una niña. Ay, por favor. El más lindo es... ¿Ah, qué? Al Riazor fui, en Galicia, al Deportivo La Coluña, y todo con unos bombos, ¿viste? Pero así... Y con la bota esa que toman vino, ¿viste? Con la bota. Ahí se puede tomar vino, todo. ¿Verdad? Sí, porque no hacen nada. Lo más zarpado que gritan es eso. ¡Señorita! Se toman, ponele cuatro litros de vino y ya, señorita, dice. Es lo peor que hacen ellos. Bueno, Federico Valverde hizo emocionar a un niño que le pidió la camiseta a la salida del estadio. ¿Lo vieron esto? El gordito, mirá, el gordito. Este, pese a la derrota, porque perdieron, con Real Sociedad. Ah, no, con Rayo Vallecano. Este, el uruguayo tuvo un gran gesto con un niño fanático cuando el plantel estaba por subir al ómnibus. Un niño estaba esperando a Valverde con un cartel que decía Fede Valverde, dame tu camiseta, por favor, decía. Entonces, claro, Valverde no estaba con... Ya estaba yéndose, no tenía la camiseta. Pero el niño con un cartel, así esperándolo... Yo me pregunto, ¿dónde están los padres de ese niño? No, no sé. Pero ya le estás haciendo al niño que sea un manguero. Ah, no se está hoy en día en todo. No, un manguero, podés dame tu camiseta. Mañana te dice... Pero... Hay que reprimir. No, ¿cómo reprimir? ¿Cómo no? ¿Dónde estaba Heber? ¿Dónde estaba Heber? ¿Dónde estaba Heber? ¿Estás comiendo fainá? Este, pero además, yo me pregunto, después el niño lo hace en manguero, después te dice ahora, dame la camiseta, mañana te dice, dame dos gambas, gordo, cuando pasás, es así. Eso se lo incentivás al niño. Este... El alcohol no tenía consigo la camiseta, porque ya no estaba... Claro, no se había luchado, capaz, y ya se iba al ovni. Pero se sacó la campera y se la regaló al niño que se puso a llorar. Ay, cosita. ¿La campera? Cosita que se puso a llorar porque le daban a una campera vieja que había comprado acá. No. Es la feria más acá. No, es la campera del Real Madrid. Sí, que tiene el escudo y todo. Es la trucha, la que compró acá cuando vino con la selección que sale 400 pesos. Encima con olor a churrasco, por eso lloraba el nene. Sí, se monte, está loco. Claro, Ardidas era. Ardidas, no era Ardidas. Y la... Las que venían, las que se compraban truchas, las chicas, ¿te acuerdas? Y sí, por eso lloraba por el niño. Al día no se podía comprar. Andá, Valverde, me da algo bien al niño. Y a cuatro rayas. Además, Valverde, viste que en el partido ese tiene una pelota tal arriba que la metió por el avental o en el apartamento, ¿sabías? Uy, sí. ¿Tiene una pelota? ¡Ese esparto! ¡Pah! Y todo el mundo, ¡ay, mirá lo que hizo Valverde! Mirá, acá te llevan preso si haces eso, Valverde. ¿Por qué? En Villa Española no te ponen al otro día si la metés para adentro una... Tremendo. Por su par... Claro, ya tendría que sacarlo del... No, qué dice, monte. Pero escuchame, yo nunca jugando años al fútbol he errado, por supuesto que he errado, porque no fueron todas adentro. Pero, a la ventana... en un apartamento... Imaginé la fuerza con que patea, ¿no? Para que llegue al segundo piso, así. Pero que juega al rugby, esa que la pegan para arriba. Pero, monte, es una de las promesas de esta selección. ¿Ya con eso? ¿Ya con eso? Ya no puede ir. No puede ir al Mundial. Acá hay varios jugadores que nunca la metieron adentro de un apartamento. ¿Eh? Bueno, hay uno que la metió para el Clínica en el último piso ahí en el estadio. Qué disparate. Bueno, por su parte del Brasileiro Vinicius recibió pedido de un chico que cumplía años al día siguiente y también se le obsequió. Es Vinicius, Vinicius. Vinicius, un copión. Brasileiro, copión. No. Eh, Brasileiro, copión. Además de... No. ¿Viste que era? No. Me gustaría llegar a la final con Brasil, ¿sabés? Uh, qué es el calder. Me gustaría llegar a la final con Brasil. ¿Sabés lo que es penetrar a la celeste? Ahí ya se les viene... Ah, no. Se les viene Maracaná, se les viene todo. Hoy empieza con el popó, con el popó. Ah, qué se les va a venir. Las últimas veces que se les vino Maracaná no encajaron de a dos y de a tres. Yo creo que dejemos quieto Maracaná por un rato, ¿no? No creo que no les viene nada. ¿Te acordás de faltar más de Maracaná que no? Ah, sí. ¿En qué quedó? No, después fue Yeta. Bueno, eh, ustedes van al Barbero, chicos, ustedes que son más jóvenes, que son más metrosexuales. Tú, Barbero, ¿no? Se nota, sabés que no vas. Eh, tú, Facu, que tenés barba, ¿vas? Sí, claro. Pero, ¿por qué le tiene que dar vergüenza a Montes? Pero, ¿qué, qué? Bueno, contámosle, te pasaba un cosa de la maquinita, de la barba. Pero no, le requiere otro cuidado. 99. Los botijas no saben nada. Frutti, ¿vos vas al Barbero? ¿Viste? Eso es un hombre. Eso es un hombre. 99. Eso es un hombre. Tiene que ver lo que dice Montes. El otro, a vos no intentaba, pero no te crece la barba, qué diferente. Usted se depila, usted se depila. Yo me depilo todo el cuerpo completo. No, bueno. Yo, 99. No llego al metro. Pero me lo hago yo. La depilación en hombres es última, más común. Me lo hago yo mismo, la definitiva. ¿Usted mismo? Sí. ¿Pero qué, tiene alguna parada? ¿Me pasó agua ras? ¿Qué? No. ¿Me pasó agua ras? No, está loco. No diga eso. Y después te creces mucho más débil. No, amor. Estuve internado dos veces, pero el pelo no sale. Hablando del agua ras, yo no sé cómo funciona el agua oxigenada en el pelo, no me queda claro. No le festejes, Facu. Hace como una semana que no lo hacía. Es muy bueno. Entonces, los chistes buenos y malos, no hay viejos sí, ¿verdad? Totalmente. No me quedó claro, ¿Coco es pro depilación o no? ¿En qué sentido me lo dice? Yo no es lo que le está preguntando a Montes. Yo estoy todo depilado. Lo tengo, no tengo, solamente es en, ¿dónde me? Acá. Solo acá. No, decir sí o no ya era suficiente. Che, una pregunta. Cata, este vino que me serviste está picado. No, ¿cómo no? ¿Qué va a estar picado? ¿Qué va a estar? Perfecto. Me sigue la corrediría. Es que le dio a Jocas para que se lleve. Un fondue de chocolate. ¿No lo extraña a Montes? ¿Jocas? No, no me he dado cuenta. No hay. ¿Cómo no lo voy a extrañar a Jocas que es el que te hace todo el contrapeso? Claro. Bueno, Barbero de bolas. ¿Eh? Acá está, yo no me veía nada. ¿Qué está diciendo? Decime que bolas es una ciudad, te lo pido. Barbero de pelotas, que es allá en Brasil, hay distintas ciudades. Ah. De boas, en brasileño. Barbero de bolas. Es especialista en finanzas y sueña con poner el primer centro de estética para genitales. Era, era nomás. Era, era nomás. Era una ciudad. Dígame, dígame, dígame. Ah, para mí. No lo puedo creer. Con 37 años, Alain Luna encontró un nicho, mirá vos, es falsementerio, se ve. ¿Quién padre? Encontró un nicho que sorprende a cualquiera. Comenzó a ofrecer sus servicios de barbería para genitales masculinos. Le preguntaron cómo era su trabajo y dijo, un embole. Barbería especializada en vello público. No, púbico. Vello púbico, púbico. Claro. Dice, me han contactado esposas de los señores que vieron mi trabajo, porque él lo pone en internet, todavía eso. y me dicen que les gustaría que sus maridos se cuidaran un poco más el vello público. ¿Púbico? Púbico. Sí. Pero la mujer es la que le dice a la pareja. por favor, hacele algo que sea los materiales. Bueno, hay lugares para mujeres así, ¿por qué no para hombres? Por supuesto. ¿Puede a la mujer? Claro. Además, yo fui a uno, yo fui a este de... ¿A qué? ¿Usted fue? Fui al alvelo este, fui cuando fui a Argentina, porque está en Argentina. Ajá. Y le digo, no, me dice, vení mañana y traigo la bordeadora. ¡Ay, no! Montes. Y traigo la tijera de podaje. ¿Y cuesta caro? ¿Cuicio? ¿Cuesta caro? ¿Cuesta caro? ¿Y cuesta caro? No me lo hice al final, no tenía la bordeadora. Pero además tiene que tener un cuidado. Bueno, pregúnteme de nuevo, Coco, que no le había escuchado bien. No, que debe tener un cuidado, una precisión. Perdón, sígame. Cuidado, precisión y mucha paciencia, ¿no? Ah, donde se pongas a conversar, no, que le den claro. Ahora, yo le preguntaba si el servicio cuesta caro. Ah, un huevo. ¡Oh! Montes. Bueno, hay gente que se anima a cortes más arriesgados, incluso. Ah, ¿Con motivo? O hasta piden teñirse. ¿Con motivo? Con motivos florales. ¿Con motivos? Lo más raro que me pidieron... con diseño, yo pensé que la gracia era sacar todo. No, 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 con diseño. No esperé cualquier tipo de pregunta, pero que cuca, pero con motivos. Motivo, por ejemplo, ahora viene... Motivo navideño. Ahora viene motivo navideño, por ejemplo. Viene motivo navideño, al puntero y te recuerdo el chirimbol. Arbolito. Bueno, lo más raro que me pidieron fue hacer algún dibujo con el pelo. Ay, por favor. Hice relámpago. Relámpago, lindo. Y otras formas. También, el ratón Mickey viene muy bien también. Son todos diseños que son apropiados. Y otras formas, también me pidieron trenzas. 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 Imagínate, viene tu señora y dice, ¿cómo está el rabino? Ay. Tipo vikingo, así. ¿Qué? Te presenta el rabino que vino también. ¡Oh, te juicio! Trenza. Nada dice que si tomamos un mate que te loco desayuna champán. Bueno, tía Marielita, tía Marielita.